Lasgüel, eran armas químicas. Makarov tiene gas sarin muy concentrado. ¿Lo asegurasteis? Negativo. El capitán casi no lo cuenta. ¿Dónde está? Estoy aquí, Lasgüel. ¿Y los misiles? Restreé los misiles de Pharah hasta unos búnkeres abandonados. De la Guerra Fría. Ya los conocemos. Y Pharah también. ¿Por qué necesitan un silo para misiles portátiles? Exacto. Sepáremonos. Veré a Pharah junto al objetivo. Buscaremos por todo el complejo. Iremos a por los misiles. Bien. Yo iré a Arklop para ver a un contacto que podría ayudarnos. ¿La base militar de Kastovia? ¿Cómo entrarás viva? Con cuidado. Informaré cuando pueda. Nos vemos al otro lado. Buena caza, Bravo. 6 agosto. Ya estoy. ¿Cuál es tu estado? En el objetivo en Charlie. Tú ocúpate de Alfa y Kilo de Bravo. Vale. ¡Espera! ¡Joder Pharah! Tenemos que estar alerta. Rusia ha vuelto a Urtikistán. Mercenarios. El grupo Connie. Ayer sacaron un alijo de productos químicos. Robaron mis misiles al amanecer. En menos de 24 horas después de que Makarov saliera de la cárcel. No pierde el tiempo. Está recuperando tiempo. Vamos. ¿Quién te envió los misiles? Shadow Company. Shadow Company no tiene esas armas. Son recaderos con chalecos tácticos. Son aliados. Atacaron a mi gente. ¿Graves te atacó? Eso le ordenaron, sí. ¿Quién? El general Shepard. ¿Shepard te envió los misiles? Mis armas son asunto mío. Son gente muy peligrosa. Todos lo somos, Capitán. Mira. No te quiero mentir, pero... No puedo contarte todo. Lo clasificado para ti, para mí es secreto. Mi país vuelve a estar bajo asedio. Mi hermano no sabe eso. Podrían ir más allá que Urtikistán. Pues ayudémonos. Espero que confíes en mí. Siempre. Bien. Nos vemos al otro lado. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!